Saludos Nakamas, les habla Gato, y hoy estaremos discutiendo un nuevo posible casting para interpretar al enigmático Portas The Ace en la próxima temporada de Live Action de One Piece. La contienda se pone más caliente que nunca, y es que en este momento se está gestando un movimiento en Brasil conocido como Lucas for Ace. Respaldando fuertemente a Lucas Zamorim, dicho movimiento tiene actualmente 4.561 firmas y sigue creciendo. Lucas ha mostrado su admiración por el personaje y actualmente se encuentra apoyando esta campaña de sus fans. Incluso podemos ver como Taz Skyler, quien da vida a Sanji, le ha dado su voto de confianza a Lucas. Y en mi opinión personal, creo que Lucas tiene un gran parecido físico a Ace, y podría verlo interpretando a este personaje perfectamente. Pero el hecho de que sea fan y que tenga un gran fanbase que lo apoya, ¿será suficiente para los showrunners de Netflix? Sabemos que ellos están buscando personas que sepan interpretar la esencia, la personalidad, el carisma, y sobre todo la relación que llega a tener cada personaje con los sombreros de paja, específicamente en este caso con Luffy. Así es que Ace y el personaje o el actor que lo llegue a interpretar, tienen que entender la gran responsabilidad que estará sobre sus hombros. ¿Será que pronto llegará a los oídos de Matt Owens y la producción de Netflix? La trama se complica aún más, ya que los fans mexicanos están alzando la voz por solo maridueña, y hay quienes aseguran que Emery T. Kelly tiene todas las de ganar. Queremos conocer tu opinión, dime, ¿quién crees que merece llevar el sombrero de Ace? Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Se despide por ahora, Monkey y Gato.